Mañana low low en el canal, en el de Mexreact y en el nuestro En ambos, vean las dos Vean la nuestra, la vean, dejan el me gusta Se ponen a ver la reacción de Mexreact, dejan un dislike Amigos, como prometí ayer en el chat de Andamos reaccionando Que ambos nos pusimos de acuerdo por cosas de la vida Subir la reacción el día de hoy ¿Cómo andamos hermosas familias? Empecé muy exagerado, ¿no? Amigos, hace un par de días saco una canción Gadito Ballesteros, punta de gran Nathan Elcano, hermanos, tema llamado Low Low, métalo un par de días Pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca Amigos, en este momento Está jugando Chile con México, la sub-23 Está ganando Chile Vamos muchachos, con Nathan Elcano, Gadito Ballesteros Amigos, como siempre, si pueden de verdad suscribirse Hermano, me hay un montón, dejar un like También, de verdad, amigos, suscribirse, darle un like Los amaría con toda mi alma, hermanos Vamos ya Comenzamos fuerte Comenzamos fuerte ¿Cómo es en México? Hoy ya me la chaqueteo Con respeto, ¿vale? Es una broma, como es la gente de México Creo que sí Luego de chaquetear, creo Perdón Vamos con la canción, hermanos Bueno Los siete hermanos Gabito, hermano, como lo amo Vamos Amigos, en mis días os siento que a Gabito lo encuentro demasiado Amigo, yo a Gabito lo encuentro muy infravalorado, hermano Para mí es una gran artista que le falta que le den un poquito más de reconocimiento, amigo AMG que la rompió Hermano, lo encuentro tremendo Vamos, que no Los cinco Systems No No, lunetta Si lo digo me funan Si lo digo me funan Amigo, que buen flow de Nathanael Hermano Tremendo flow se está mandando Amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 oh, hermano Gavito igual, amigo Gavito Tiene un flow tremendo, Gavito, hermano Lo amo Eso se va hasta la perla, viejo Puro pinche corrido, hermano No, no, hermano, está tremendo Vamos 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 Amigo 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 Tiene esa perspectiva Pero de verdad que lo encuentro Muy infravalorado, amigo Es tremendo artista, hermano Es tremendo artista Y nada, siempre que lo he visto junto a Cano, hermano Han tenido una química maravillosa Igual cuando lo veo junto a Peso Pluma También, increíble, hermano O sea, de verdad que mira Amigo La rompe siempre, tipo O sea, un tema de O sea, sea FT O sea, donde sea La rompe, hermano Pero no es el patrón Son cuatro letras Eso es obvio Ah Carreo bélicos Increíble Increíble Sacado del estadio, hermanos ¡Viva los corridos! Los CT, hermano Bueno, yo creo que No hay mucho que decir Por mi parte, creo que lo dije todo O sea, ya hablando que para mí Lo encuentro tremendamente Infravalorado a Gabito Bueno, y Cano Amigo Cano De verdad que Un culto y mente ha sacado Muchos covers Lo ha hecho de una manera increíble, hermanos Lo ha hecho de una manera increíble Y de verdad que lo encuentro Tremendamente Infravalorado a A Gabito, hermano De verdad que lo encuentro Muy infravalorado Ojalá poco a poco Le diera el mérito Siento que realmente Se merece, hermanos Siento que realmente se merece Amigo, lo he hecho Fue un tema que también lo he hecho Un pinche corrido Pelicón Un pinche corrido, hermano Que los amo, amigo Y siento que también Algo totalmente Increíble y maravilloso Y nos vemos muchachos En el siguiente video, hermanos Hasta la próxima Hermosa noche Hasta ya